No, bien Manuel, la verdad, contento, motivado, porque al final creo que el primer objetivo se logró, como le decían los muchachos, pero eso ya es pasado, acá es prácticamente para nosotros ya es una final, y si queremos acceder a la gran final tenemos que hacer dos buenos partidos, ante un buen equipo, Reú desde que retomó, si podemos llamarle así, el torneo, se reforzó y se reforzó bien, entonces creo que no volvió a perder, bueno, sí perdió acá con nosotros, pero de ahí creo que no perdió ningún partido, le ganó a dobladas, que fue el super líder, fue el único que le ganó a dobladas, entonces es otro Reú, pues juegan bien al fútbol y me parece que va a ser una bonita semifinal. ¿Cómo se trabajó este último entrenamiento, ya lo que va a ser el partido, pactado 8 de la noche el próximo domingo? Bien, bien, porque al final me motiva ver a los muchachos, digamos, en la parte física bien, aunque no trabajamos todos los días, pero creo que siempre se mantienen, y eso es algo que le agrada a uno, porque facilita también lo que uno pretende para el fin de semana contra Reú, de acuerdo a lo que vimos también de las semifinales de ellos, y bueno, esperemos que nos alcance para poder, pues lograr el objetivo que es ahora llegar a la gran final. Se va a cerrar el torneo y va a ser su primera participación ya directamente completa, ¿verdad?, con esta temporada, porque recordamos pues su llegada antes y no se pudo, pero ahora pues se toma desde el inicio este proyecto nuevamente y se está cumpliendo un objetivo, hacer bien las cosas, clasificar directo a semifinales, se tiene al goleador del torneo, etc., y diría yo, bueno, están cerca, pero hay que jugar los dos partidos, ¿verdad? Claro, por eso le decía yo a los muchachos tal cual, ¿no?, que todo ya es historia, a nuestro goleador le decía que ya se había logrado su objetivo individual y que ahora queremos el objetivo grupal, que es eso, llegar a la final, digamos como primer paso, y obviamente yo recuerdo que usted estaba en nuestra reunión cuando se trazaron los objetivos y que hoy en este torneo Gualinda no quería ser, pues un participante más, quería ser un protagonista y hasta el momento lo estamos haciendo, pero siempre lo he pensado así, en una semifinal no se puede guardar uno nada, contamos con plantel completo, digo, y creo que acá, como le decía a los muchachos, pudieron haber hecho una buena etapa de clasificación, pero sinceramente el que no esté corriendo y el que no esté, pues metiendo y no muestra esa dinámica y calidad, pues va a tener que salir y va a tener que entrar otro, entonces, porque hoy vamos tras un objetivo y pensamos en el objetivo grupal y no en lo individual, entonces tenemos que ver siempre por el bien común y por el bien de Gualinda y eso es lo que me marca, ¿no?, el poder pasar, creo yo, bien en los dos partidos, si nos toca que pasar, porque insisto, vamos a enfrentar a un buen rival, rival que trabaja bien la parte táctica, la parte de balón parado, es de los pocos equipos que te maneja bien el balón parado, entonces tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no?, y bueno, ya está en nosotros, dependemos de nosotros mismos y esperamos cerrar bien el torneo para el bienestar de todos. ¿El tiempo importante es el tema de la sintética allá en Reu, ya se ha mejorado ese tema o aún hay algunas situaciones que pueden complicar el desarrollo del partido? Sí, porque la verdad es, creo yo que de las canchas que no están en un buen estado, hay que reconocerlo, tienen muchos bachas, quizás no se han preocupado mucho en eso, en poder cambiar hasta donde nosotros fuimos la última vez ahí, no habían cambiado todavía su alfombra, su grama y creo que no es una buena cancha, pero también nosotros fuimos y ganamos en la etapa de clasificación, hoy es totalmente distinto, ya es otro Reu, pero sí la cancha no está en buenas condiciones, partido a las 8 de la noche y bueno, creo que tenemos que aprovechar también eso, aunque también nosotros teniendo un partido a mediodía creo que no hubiésemos tenido problema por la dinámica que muestran los muchachos. Bueno, Nacho, a hacer historia, pues se viene esa serie entonces y frente a Reu y tal y como se había planificado desde el principio del torneo y éxitos al grupo, a los jugadores que ponen también su tarea ahí, están cumpliendo con el objetivo y en este caso usted ha sido vital también para poder llevar al grupo a donde está. Bueno, gracias José Manuel, por eso le hacía el recuerdo porque creo que en esa reunión sí nos plantamos directamente metas y cuando uno trabaja sobre metas pues creo que paso a paso las va consiguiendo y hoy gracias a la calidad y al esfuerzo de los jugadores pues estamos donde estamos, pero entre más tenemos más queremos y creo que hoy estamos en una semifinal, pero queremos esa final sí o sí, entonces a veces las oportunidades en el fútbol no son muchas para poder trascender pero las pocas hay que aprovecharlas y creo que hoy tenemos un buen grupo como para poder pensar en cosas bonitas. Bueno, por último Nacho ya está definido entonces el partido de ida a 8 de la noche acá en la Trinidad y en Reu y el de vuelta va a ser domingo el horario. Sí, domingo y nada más también nosotros tenemos planteado para presentarlo para las 8 de la noche de igual manera, siempre hemos jugado a las 6 pero hoy lo presentaremos para las 8 de la noche de igual manera y ahí estamos ya solo a esperar nada más que quién es el que mejor llegue y aproveche para poder estar en esa gran final.